¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hacer un vídeo acerca de mi top 10 de perfumes scents. Ya saben que a mí me encantan los perfumes scents. Esta casa de inspiraciones me ha sorprendido muchísimo con muchos lanzamientos que ha hecho. Así que el día de hoy les voy a mostrar mis 10 perfumes favoritos de la marca Scents. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con este vídeo. El primero en esta lista es la Vievel Soleil Cristal. Este es un aroma bastante versátil y muy veraniego. Es un aroma totalmente a coco. Yo le siento demasiado el coco. Si a ti te gustan los perfumes cítricos, este es ideal para ti. Esto tiene mandarina, pimienta roja, bergamota, ylang ylang, iris, coco, vainilla y patchouli. Muy característico el patchouli en las fragancias de la Vievel. Es muy similar al original. Yo quería añadir el original a mi colección, pero en Scents me enviaron este y la verdad es que me encantó y se me hizo tan similar que ya no le di el caso a agregar el otro perfume a mi colección. Si buscas una opción económica de ese perfume, este va a ser ideal para ti. El siguiente en esta lista es un perfume que también es divino y me encanta. Te estoy hablando de Sifiori, inspirado en el perfume de Giorgio Armani. Yo tengo Sifiori en un tamaño de 15 mililitros y la verdad es que es un perfume divino. Es floral, avainillado, un toque muy dulce. Me recuerda bastante al cereal Fruity Pebbles. A eso me recuerda este aroma. Es un aroma atalcadito, ligeramente, porque no es demasiado. Aún así, tiene ese aroma tan dulce. Me recuerda un poco también al perfume Pin Up de Jean Paul Gaultier, de Classic Pin Up. Tiene ahí un aire más o menos parecido a este perfume. Esto es grosellas negras, mandarina, rosa, patchouli, vainilla y almizcle blanco. Es súper similar al perfume original. La verdad es que me encanta. Y si a ti te gustan esos aromas avainillados, sofisticados, con un toque bastante dulce. Y buscas algo parecido a este cereal, te va a encantar. Este perfume ya casi me lo termino. Yo creo que este es mi favorito de todos los perfumes que tengo de Sens. Te estoy hablando de Love Don't Be Shy, inspirado en el perfume Killian. Esto es una cosa deliciosa, súper dulce. Este es el perfume que supuestamente Rihanna utiliza. Es un perfume ligeramente floral. En su salida suele ser un poquito cítrico. Tiene bergamota, tiene pimienta rosa, tiene rosa, tiene iris. También tiene vainilla, azúcar y tiene caramelo. Es un aroma bastante bello, de verdad, que me ha encantado. Se parece bastante, si tú conoces Orianna de Perfums de Marley, se parece muchísimo a esa fragancia. Este sin duda creo que ya necesita su repuesto porque ya casi me lo voy a terminar. Es uno de los perfumes más usados de la marca Sens. Además que esto es una bomba, dura muchísimas horas. Me llega a durar entre 8 a 10 horas. De verdad que me dura todo el día. Este es el que te recomiendo muchísimo y no voy a cansar de recomendarlo, de verdad. Cuéntame si tú lo has probado porque de verdad que yo estoy obsesionada con este perfume. Ya hasta lo tengo rayado porque siempre lo traigo en mi bolsa. El siguiente es un perfume frutal divino que me encanta. Este es Candy Love de Escada. Tiene manzana rosa, crema batida y vainilla. Es literalmente como una manzana caramelizada. Es uno de mis perfumes también favoritos de la marca Sens. De este llevo dos botellitas. Se volvió un perfume con el que me obsesioné muchísimo en el año 2021. Sin duda te lo recomiendo muchísimo. Es delicioso. Me dura entre las 5 a 6 horas más o menos. El perfume de Escada no lo he podido conseguir. Por eso es que me gusta muchísimo la inspiración. También me gustaría probar el perfume original. Siento que debe ser un perfume bellísimo. Este perfume también es un básico, un perfume icónico en mi vida. Es Meow, inspirado en el perfume de Katy Perry. Esta inspiración me ha encantado. Se parece muchísimo al perfume original. De todas las inspiraciones que conozco, la que me ha agradado más es la de Sens. Yo los perfumes de Sens, todos los tengo concentrados al 33% y la verdad que tienen muy buen rendimiento. Además que los precios están perfectos. Este es un perfume avainillado, bastante dulce. Yo le siento muchísimo la vainilla y la nota de pera. Es un perfume cremosito, ideal para usarlo en el día a día. Cuando yo iba a la universidad me gustaba mucho utilizarlo. Porque es un perfume que no es nada invasivo. Este es ideal para el día. Esta versión me dura entre las 5 a 6 horas. En su salida suele ser un perfume bastante potente. No vas a pasar desapercibida. Pero al pasar de las horas ya se calma un poquito. Y ya es un poco más íntimo. Ya no lo vas a sentir tanto. Aún así con este vas a oler delicioso. El siguiente perfume es Roses Vanille. Este está inspirado en el perfume de la Casa de Mancera. Este es un perfume mucho más sofisticado. Muy elegante. Un aroma delicioso. Este es una bomba. Si a ti te gustan los perfumes potentes. Este te va a encantar. Tiene unas notas de rosa, vainilla. Tiene azúcar y limón. La verdad es que es un equilibrio bastante lindo. Si se parece al perfume de Mancera. Yo diría que un 89-90% la verdad. Y es un aroma bastante rico. Para una ocasión especial yo lo veo ideal. También para la noche esto es perfecto. No es cremoso. Es un aroma más floral. Pero aún así suele ser un aroma bastante agradable. El siguiente en la lista es un perfume que yo amo. Se llama Angel Muse. Está inspirado en el perfume de Terry Mugler. Yo no tengo Angel Muse. Solo reconozco a Angel Muse por un decant. Esta es la versión Eau de Parfum. La verdad es que es un aroma riquísimo. Es bastante chocolate. Es un perfume muy chocolatoso. Tiene una nota de crema de avellana. Que lo hace como si fuera una Nutella. Más bien el aroma de una Nutella. Más bien el aroma de una crema de avellana. Un poco más orgánica. A eso huele. Me recordó mucho a una crema de avellana que yo solía comprar. De estas cremas de avellana que son más naturales. No tanto como el aroma de la Nutella. Que sí suele ser más dulce. Este es un poquito más pesado. Es un poquito más natural. Por así decirlo. Esta también es una bomba. Yo lo utilicé para salir en una noche. Y cuando llegué. Me dormí. Y tenía el perfume todavía en mi piel. Cuando desperté las cobijas. Se quedaban impregnadas de este aroma. Con esto si necesitas súper poquito. Y te va a durar todo el día. Es un aroma bastante rico. Si tú disfrutas mucho de los aromas con chocolate. Este te va a encantar. Otro en esta lista. Que también es una bomba. Pero una bomba de cereza. Deliciosa licorada. Es los Cherry. Inspirado en el perfume de Tom Ford. Esto es cereza con almendras. Con licor. Ciruela. Abatonca. Rosa. Benjui. Vainilla. Y patchouli. Esto es súper intenso. A mí en lo personal. Los aromas con patchouli. Me duran muchísimas horas. Conozco dos inspiraciones de este perfume. Y la que me gusta más. Y la que encuentro más similar al original. Es la de Sens. Muchos por ahí dicen que huele a jarabe para la tos. Yo no lo siento así. Yo lo siento más como una bebida alicorada. Que está acompañada de una cereza. O de un jugo de cereza. Algo así lo siento yo. Me dura más o menos entre las 5 o 6 horas. Tiene una estela bastante potente. Este aroma sí lo vería unisex. Y también ideal para la noche. Y por último uno que amo con todo mi corazón. Es un aroma que me encanta. Es Ari de Ariana Grande. Este perfume es bombones. Con más bombones y bombones. Yo lo siento así. Yo lo percibo con puros bombones. Tiene pera. Tiene frambuesa. Lo que hace que sí tenga una salida bastante frutal. Pero en secado es puros bombones. No sé por qué a mí me recordaba al inicio. Cuando lo conocí. A un aroma como a mango. Algo así me recordaba en su salida. Pero después. Para mí es puros bombones. En secado es bombones. Pero ahora sé que pues. La pera es lo que le da ese toque dulcecito. Y frutal. En el inicio. En estos días te voy a dejar una reseña. De este perfume. El original. Y varias inspiraciones. Déjame en los comentarios. Si lo quieres ver. Este aroma es divino. De verdad es uno de mis favoritos. Uno que elegiría para toda la vida. Este ha sido mi top 10 de perfumes. Sense. Déjame en los comentarios. Cuáles son tus perfumes favoritos de esta marca. Si ya las conoces. Si no las conoces. Te voy a dejar el enlace aquí. En la cajita de descripción. Para que vayas a su página. Y puedas ver la lista de catálogo que tienen. Pero antes. No olviden darle like. Y no olviden suscribirse a este canal. No olviden que estaré compartiendo más videos. Acerca de perfumes. Casi todos los días. Así que te mando un beso. Te mando un abrazo. Y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.